Nuestros antepasados utilizaban materiales de la naturaleza para tratar la piel o incluso para maquillarse. ¿Por qué nosotros íbamos a ser menos? Te traemos los productos de belleza que tienes más a mano y no sabías. Fécula de maíz. ¿Te huelen los pies como si llevaras dos gatos muertos en los zapatos? ¡What the fuck! No te preocupes, tenemos la solución con ingredientes que podrás comprar en tu supermercado. Mezcla dos cucharadas de fécula de maíz con dos cucharaditas de bicarbonato. Espolvorea la mezcla en tus pies antes de ponerte los zapatos y tu problema será historia. Mayonesa. Seguro que nunca te imaginaste que podrías usar la mayonesa para hidratar tu piel. Tampoco imaginaste que una canción llamada Mayonesa fuese a triunfar en todo el mundo, pero eso es otra cosa. Polvos de maquillaje casero. ¿Te has quedado sin polvos de sol para matizar tu cutis? No te preocupes, con esta receta saldrás del paso y encima lo harás fenomenal. Mezcla fécula de maíz, cacao en polvo y un poquito de canela hasta que encuentres el tono que mejor le va a tu piel. Aguacate y miel. El aguacate, aparte de para hacer guacamole, se puede utilizar para revitalizar el pelo. Tritura un aguacate con dos cucharaditas de miel y aplícate la mezcla en el cabello húmedo. A los 25 minutos, lávate la cabeza y ya nos contarás qué tal. Huevo y limón. ¿Tienes la piel seca? ¿Pasas la uña por tu frente y puedes escribir tu nombre? Pues deja de hacerlo, que no debe ser bueno. Lo que debes hacer para tener una piel luminosa y súper hidratada es mezclar una clara de huevo con un chorrito de limón y aplicarte la mascarilla en la cara. Un aviso, cuidado con los ojos, que pica. Manzana y yogur. También tenemos una solución antiarrugas. ¿Qué te pensabas? Aquí estamos en todo. Este compuesto, además de ayudarte con las arruguitas, es refrescante para los días de calor. Pela una manzana y tritúrala con el yogur hasta que tengas una pasta fina. Aplícala en el contorno de los ojos durante un rato mientras aprovechas para descansar. Sal marina. Para tener la piel perfecta, lo mejor es tenerla hidratada. Pero si te has descuidado un poquito, vas a necesitar un exfoliante corporal. Mezcla dos cucharadas de sal marina con aceite para bebé y masajea tu cuerpo con ello. Después aclárate el cuerpo y verás como ya no tienes ni rastro de células muertas. Azúcar moreno. El azúcar moreno no solo sirve para hacer mojitos. También sirve para hacer una crema suavizante para las manos. Es fácil. En un bol pon dos cucharadas de azúcar moreno y añádele poco a poco aceite de bebé hasta que se forme una pasta. Después frótate las manos con ella como si te las estuvieses lavando. Pero luego no te chupes los dedos que ya sabemos que eres un goloso. Enjuágate las manos con agua templada. Melocotón. ¿Quieres una crema reafirmante que huela a verano? Pues nada más fácil. Los melocotones activan el colágeno de la piel, así que coge uno, tritúralo y mézclalo con una cucharada de yogur hasta que tenga la consistencia de una mascarilla. Aplícatelo en la cara y espera 20 minutos. ¡Perfecta! Los tratamientos de blanqueamiento dental son muy costosos y los productos químicos pueden acabar haciendo daño a las encías. Así que coge un poco de bicarbonato y añádelo a tu pasta de dientes habitual. No eches mucho porque también puede rayar tus dientes. Así que mira, comete una manzana que también ayuda. Ya sabes, si quieres cuidarte por muy poquito dinero y tener unos resultados espectaculares, abre el armario de tu cocina y crea tus propias cremas naturales. ¡Tu cuerpo te lo va a agradecer!